Cuando más gozaba de verdad Este ritmo de mi chachachá Quise dar un paso pa' delante Y sentía que me iba para atrás ¿Qué pasó? Le dije a mi mamá Que no puedo bailar chachachá Parece que soy un principiante Que no puedo coger el compás Cuidado, me dice cuidado Por la radio dan el noticío Que en este momento está temblando Y no pueden parar el temblor No me importa el temblor Cuando oigo chachachá Me alboroto con el ritmo Y me pongo a bailar Todo el mundo a bailar Y a gozar el chachachá Y aunque todo esté temblando No me pierdan el compás Cuidado, me dice cuidado Por la radio dan el noticío Que en este momento está temblando Y no pueden parar el temblor No me importa el temblor No me importa el temblor Cuando oigo chachachá Y aunque todo esté temblando No me pierdan el compás No te pierdan el comentario No me importa el mister Yo en este momento está temblando No me importa el trespass No me importa el fin de europa